Yo quiero luz de luna para mis noches tristes para cantar en mi vida la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastradas en la noche callada que sea pleniburada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía ha de llorar mi celda que está triste y que está fría al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus amarras como garfios, como garras como garfios, como garras Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea pleniburada, azul como garfios, como garras Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!